Oh, te ha picado un escudillo Fue muy rápido Si, es que yo no le hecha azúcar Yo creo que se venena hasta que me hacen cambiar todos los sabores ¿Qué es el hospital? No sé Quiero ver esto ¿Por qué te ha picado? Un escorpión Tengo que tomar una foto o algo por ahí Tengo que ir al médico ¿Pero cuándo estás picado? Aca está, me está apuntando la mochila Parece que algo me picó Plum, sentí un agujón acá que me dolió un culo ¿Qué pilló un vaso o algo? Este sí, este es el escorpión que me acaba de picar Y no sé si es venenoso o no Pero tengo que ir al hospital Yo tengo que ir al hospital Tengo que ir al hospital ¿Estás viendo en internet? Sí, pero estoy viendo en internet, a ver qué Te vi que chupar Pero como chupo acá? ¿Te pico de mi? A Manuel Me hace como mierda Me la quiero casar Me la quiero casar Toma, mira No, no, ok Ahí fue Voltea, voltea la mochila Es que me puse la mochila así Estaba grabando justo para salir de acá Me puse la mochila así Me puse la mochila así ¿Tú? No, 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 no No, 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 no Y... Muestra será Cami Sí Camila, ¿qué hago? Suck it ¿Cómo? Suck it ¿Cómo? Suck it ¿Quién se siente? ¿Quién se siente? ¿Quién se siente? ¿Quién se siente? No, no, no Oh, sí, eso es el peor ¡Ah, lo peces! Sí, por supuesto, es el peor Me colla con Dios Tienes que sac��� No, 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 no Tienes que sacár Dicen que chuparle veneno A ver chicos A verRa, a ver④ A miña va tener que chuparla Por favor Por favor Dicen que es什么 La peor Me estaba poniendo a la mochila como veo en el video y fue muy rápido No doy cuenta So que mira, what happened y No, pero nada, mierda En Bali, en la parte de Uluwatu, la parte sur de la isla Todavía he sido consciente así que no sabemos si es la más venenosa de todas Ahorita el alemán que lo vieron ahorita me dijo que buscó en internet y parece que es muy chiquita Para ser tan venenosa, si me puede hacer bastante daño Acabo de llamar al seguro, el seguro me respondió rápidamente Le dije que era de urgencia porque me mordió Me picó un escorpión bastante venenoso Así que estamos viendo nuestras opciones Vamos a ver a qué hospital me manda Yo soy en el sur de la isla, ojalá que me manden a un hospital cerca de acá Porque si no, voy a tener que manejar moto Y parece que va a llover El peor día, la verdad, porque me pasa esto Pero, vamos, vamos que se puede Al menos el camino para el hospital es bonito Hermoso Bueno, luego de 40 minutos acabamos de llegar al hospital Al que me mandó el seguro, que fue muy rápido, la verdad Aquí el chaval me trajo con lluvia Ahora vamos a ver cuánto se demoran a atenderme Porque no sabemos más o menos Cómo es el tema aquí Estoy bien, pero qué pasa Que como todo el mundo te pregunta cómo estás Te sientes cada vez peor Cada cómo estás te hace sentir peor Creo que es la paranoia de estar picado por un escorpión Camila dijo que era el más venenoso del mundo Y después vimos en Google que no era venenoso Así que no sé si hacerle caso a Google o a Camila Al final, igual vine al hospital El seguro fue muy rápido Así que no tuve ningún problema Yo creo que la chica me vio a mí lúcido Guapo y alto y todo Y dijo, bueno, ese chico está bien Poncho Se lo pusimos ahí en el escritorio Pero sin saber Y la tipa saltó Me dijimos, ¿está encerrado? Lo bueno es que tenemos buen humor ahorita Y como pueden ver Todavía tengo fuerzas para reírme Así que no creo que sea venenosa Porque ahorita estoy ya como Es un poco rojo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No, en serio? Cada persona te dice cosas diferentes Cada cara Cada cara La cara de Dani era súper preocupada Mati era preocupado Tú y esto te reías todo el tiempo Los holandeses Los alemanes También estaban preocupados Pero normales, ¿no? Porque cada cara me daba una sensación diferente Un mensaje diferente Así que yo traté de manejar mi situación como pude Pero bien, gracias Manuel Me trajo en la moto Que no fue fácil Porque estaba llena de charcos Llena de cosas raras Ahí el camino Pero bien Estamos en la otra punta de la isla Que se llama Anusa Duba Que es el mejor hospital que he visto ahorita Aquí en Bali Que nunca he estado en un hospital en Bali He dicho, sé de paso No puedo comparar Pero está muy bonito Parece un hotel Viene en el hospital Parece un hotel Un resort ¿Y el café de bienvenida? Gratis Está bastante feo Pero... Como es gratis Mi vino está bueno ¿Sí? Es que yo no le he hecho azúcar Yo creo que ese veneno Está que me hace cambiar todos los sabores Está que me mata ya No, es pesonante No, es pesonante O rapido Casi se espesar de la sola Ya Le he hecho la... No, no, no Le he toucha Yo le he grabé No, 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 no. No sé. ¿Te vas a poner alguna inyección de telos? No, pero es que no sé si la aguja es grande o no. Si la aguja es grande, no me la pongo ni a palo. Me dice como recomendación, pero no. Dice que en Indonesia, para que sepan, no tiene muchos escorpiones que sean venenosos. Solamente, y si son venenosos, la reacción del veneno es muy rápida. Es así, en 10 minutos puede estar en el suelo. O puede hincharte, o comezón, o quemadura, sentirte como quemadura, entonces no. Yo no he sentido nada de eso, me he venido en la moto acá con el chaval. 40 minutos en la moto, agarrado bien seguro, así que. Yo creo que estamos a salvo muchachos, estamos a salvo hasta ahora. Ahora me desmayo y todo cae. Tengo que tomar esta medicación, por favor. Día intenso, día intenso, salimos al hospital. Ya estamos yendo para la casa, tenemos 40 minutos de vuelta. Pero antes de ir a la casa, vamos a ir a ver la playa de acá al lado. Ya que estamos, bueno, yo estoy más feliz. Pero estamos felices de que no pasó nada mayor. Con la picazón, con el pinchazo ese. Ahora vamos a ver la playa de aquí en Usadúa para ver terminar el día bien. Vamos a irnos antes de que parece que va a llover. Bueno, todos los días está igual, así que. Cuidado cómo ir para la playa. Solo. Ya estaba limpio. Así que sí puedo ver. Ahora sí podemos cantar a Victoria, chavales. Victoria. Me trajo salvo y salvo con lluvia, viento, huracanados y todo. Estoy volviendo a un profesional de la moto ya. Esa. La cosa. Ahora vamos a comer un poquito. El nazi goreng de la victoria. Y a celebrar que seguimos vivos. Yuuu. Pero es bueno. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Ok. Te confío. Gracias, Ketu. La verdad no se ve tan higiénico, pero... No se ve tan higiénico, pero... Lo es bueno. Lo es bueno. Bien, bien. 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 Pero... Bien. 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 La gente. ¿Qué quiere decir? Lo que significa ¿Oh realmente? La varias, varias ¿Mino de escorpión? Sí, muchas, muchas Las que las que las que ya ¿Sabes de las que? La que? Sí y luego Y luego Chau.